Bueno y además de estar en Semana Santa, de estar cubriendo todos los pasos de Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, pues sigue también todos los temas de la primavera que se están desarrollando también para dar también cobertura a todo el que viene de fuera y tenga esa variedad de poder asistir a eventos diferentes. Por eso Puente Romano pone también ya a todo el público que venga del extranjero o los que estén nacional o internacional, que tengan ya abiertas las puertas ya de todo, de todo lo que son los restaurantes de Puente Romano para disfrutarlo. Comemos hoy la plaza que se inaugura con motivo de la primavera, ¿no señor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, nosotros estamos encantados de dar la bienvenida a la primavera desde aquí de Puente Romano, después de cocinando a cuatro manos, de todos los eventos que hemos hecho, ¿no? Porque no habéis parado, ¿no? No nos aburrimos, no nos aburrimos. Hoy la fiesta de primavera o empezamos la temporada con esta fiesta. Llevamos cuatro años haciendo esta fiesta en la plaza. Mañana hacemos la inauguración de Viterraz, que es cierto, por eso que estamos queriendo. Muy contentos. Bueno, sí, que verdad, la suite también, esta que quedó preciosa, además el año pasado hicisteis toda la renovación. Justo hace un año exacto hicimos la apertura de la suite. ¿De aniversario entonces? Sí, 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 sí. Y mañana, bueno, mañana se junta plaza, suite, terrás, mañana va a ser la bomba. Y como va a quedar el hotel para la temporada, ahora sí es que será el lugar para venir a divertirse. Se está viendo realmente, como dice, lo que se escucha es que hay mucho más turismo que el año pasado. ¿Es cierto? ¿Se está viendo en el hotel? Totalmente cierto, totalmente cierto. Hay bastante más gente esta Semana Santa que las cinco anteriores. No solo aquí, en todo Marbella, yo creo que todos los hoteles vamos a estar muy, muy bien. El turismo va a estar muy, muy bien. Y esto, y la tendencia es que para el verano será también muy bueno. Yo estimo que será muy bueno para todos y todo sigue igual. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, feliz primavera, feliz primavera. A divertir, ¿eh? Ahora vamos a ver la plaza. Una cervecita o lo que haga falta. Gracias. Chao. Luego. Chao. 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 Chao.